Tanto va el cantar o el agua Hasta que un día se quebra Por culpa de unos cobardes Él se encuentra bajo tierra Y de quienes hoy cantando Se le extraña y lo recuerda Se llamó Jesús Armando Villarreal fue su apellido Y hoy se encuentra su familia Llorando lo que ha ocurrido Pues nunca se lo esperaban Ya era cosa del destino Año del 99 Ni me quisiera acordar El día 22 de julio Nunca se me va a olvidar En el rancho la divisa Mataron a un villarreal Rumbo al rancho de la noria Estos hechos ocurrieron Él iba en su camioneta Y matones le salieron Le taparon el camino Y después de varios disparos Quedó mirando pa' arriba Como diciéndole adiós Ya me quitaron la vida Ya voy a estar con mi padre Platicando noche y día Ay culiacán tan querido Ya no te volveré a ver Tampoco a mi hermano Arturo No lo volveré a tener Me quedé el 99 Qué desgracia les dejé Lo żon necessario Veo mi hermano Arturo No lo volveré a tener El amigo Me Gracias.